¡Neth! Es Robert. Cazábamos... de un jabalí. Debí pasar más tiempo contigo. Enseñarte a ser un hombre. No fui hecho para ser un padre. No. Sal. No quieres ver esto. No. Mi culpa. Demasiado vino. Perdí el impulso. Apesta. Apesta a muerte. No creas que no lo percibo. Pero el bastardo la apagó, Ned. Le clavé mi cuchillo en la cabeza. Ellos te dirán que así fue. Pregúntales. Quiero que el festín del funeral sea el más grande que los reinos hayan visto. Y quiero que todos coman del jabalí que me atacó. Ahora salgan todos. Necesito hablar con Ed. Robert, mi amor. ¡Fuera! ¡Todos! Maldito idiota. Papel y tinta en la mesa. Escribe lo que diré. El nombre de Robert. De la casa Varathion. El primero con él. Tú sabes que sigue. Pon los malditos títulos. A continuación ordeno. A Eddard. De la casa Stark. Títulos, títulos. A servir como lo regente y protector del reino tras mi muerte. A gobernar en mi lugar. Hasta que mi hijo Joffrey llegue a la edad. Hasta que mi legítimo heredero... Voy a la edad. Gracias por ver el video.